Te quería preguntar, en relación a la economía que tú citabas, que es un poco el punto de fuerza de la presidencia Trump, ¿en qué cambiaría la economía o qué tipo de medidas los demócratas proponen, la presidencia Biden proponen, y cuál es la comunicación que se está haciendo sobre estos temas económicos en este momento? ¿Y esto pensáis ser un tema donde podéis ganar o es un tema un poco más complicado de gestionar? Un tema complicado de gestionar porque la percepción es una y la realidad es otra. La percepción que tiene un alto porcentaje de la población norteamericana es que Trump es mejor gestor económico, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que su estrategia es repetir la mentira una y otra vez hasta que termine convirtiéndose en una verdad. Lo cierto es que no es una verdad. Históricamente, por ejemplo, si nos remontamos a los últimos cuatro presidentes, Bush padre dejó a Estados Unidos con el mayor déficit fiscal en la historia del país. Clinton, ocho años después, dejó al país con el mayor superávit fiscal. Bush hijo, heredó un superávit fiscal y dejó al país ocho años más tarde con el peor déficit fiscal, ganándole a su propio padre en el récord que había alcanzado. Obama vuelve a tomar el país en el 2008 en la mitad de la peor crisis económica que había vivido el mundo entero. Estuvimos al borde del precipicio de la catástrofe más grande financiera en la historia y dejó el país totalmente encaminado con un superávit fiscal, que es lo que ha heredado Trump. Sin embargo, los últimos cuatro años, cuatro años, no ocho, han sido desastrosos para la economía estadounidense. Lo cierto es que hoy estamos en mitad de la peor crisis económica que ha vivido Estados Unidos, peor incluso que la gran depresión de los años 30. Y esto ha sido un resultado directo de la pésima gestión y de la falta de liderazgo de la Casa Blanca a la hora de gestionar una pandemia que tiene una serie de repercusiones económicas muy directas. O sea, estamos viviendo una crisis social, una crisis racial, una crisis climática y sobre todo estamos viviendo una crisis de salud causada por la pandemia y sobre todo la crisis económica que ha sido una falta de liderazgo por parte de la Casa Blanca. Creo que la inmensa mayoría del pueblo norteamericano está haciendo esta lectura y esa es la apuesta que estamos haciendo de cara al 3 de noviembre.